Un encuentro muy fructífero con vecinos que eligieron a Tigre para vivir, que eligieron, sobre todo en los últimos años, elegir este lugar por la seguridad que brinda, por las vías de acceso, por brindarle las mejores condiciones para todos. Les planteamos a los vecinos que nosotros gobernamos para todos, gobernamos para los vecinos de los barrios cerrados, para los vecinos de los barrios abiertos, para los vecinos de los barrios más humildes. No intentamos imponer una grieta entre un sector y otro, sino que lo que tratamos es de unir a la sociedad, de tratar de integrarnos, de lograr respetarnos mutuamente. Y en este caso, los vecinos de los barrios están colaborando, contribuyendo muchas veces junto al municipio, muchas veces en conjunto con organizaciones de la comunidad de cada barrio, trabajando solidariamente en comedores, en instituciones. Y nos parece importante que gente tenga responsabilidad social y que acompañe a los vecinos que están más necesitados. Una convocatoria que superó nuestras expectativas. Es una gestión que piensa en las necesidades de la gente y articula muy bien los barrios cerrados, los barrios abiertos, la parte pública, la parte privada. Conoce, tiene una percepción muy clara de lo que necesita el vecino. Están dando los pasos correctos. Se pueden ver en las propuestas que hacen y en las prioridades que le asignan en el presupuesto. La gente que vive en los barrios no es gente adinerada, o por lo menos no es toda adinerada. Hay muchos que son comerciantes, familias jóvenes que pudieron comprarse un terreno y vivir en un barrio cerrado. Muchos de los terrenos de los barrios cerrados son más baratos que los de los barrios abiertos. Así que la realidad, digamos, no es lineal, la realidad que vive cada vecino de los barrios. Entonces la preocupación pasa por la inflación, por el desempleo, por la incertidumbre, la situación económica. Y por eso les planteamos que la apuesta del futuro tiene que venir por un hombre que tenga el coraje de hacer propuestas, de generar las mejores propuestas para la comunidad. Y ese hombre es Sergio Massa.